Inmobiliaria Armas nos presenta Edificio MOVE. Edificio MOVE ofrece departamentos de uno, dos dormitorios y home studios. Además, el proyecto cuenta con todo lo necesario para una vida activa. Mirador con jardines, gimnasio con vista panorámica, una amplia sala multiuso, piscina y quinchos. Está ubicado a solo 7 cuadras de las estaciones de Metro Universidad de Chile y Santa Lucía y a solo 2 cuadras de la futura estación de Metro 10 de Julio. Además, está cercano a centros educacionales, comercio y una amplia variedad de servicios. Visita nuestra sala de ventas. Te esperamos en Serrano 605 Santiago Centro. Concepto MOVE, otro proyecto de Inmobiliaria Armas.